¡Adiós! 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 Suenan en la eternidad ecos de los truenos que una vez arrancaste con tus manos sin pensar ¿Cómo puedes escapar si el final lo escribirá el esclavo del destino en tu lugar? Solo quiero que hoy escuches mi canción se lo pido a tu cansado corazón Podemos este mundo abandonar sin tener algo de paz solo algo de paz ¡Ey! Héroes de la eternidad tus hermosos sueños viven hoy sin imperios que nos puedan apagar pues un fuego brillará al compás de una ilusión que nos acabe esta horrible oscuridad Solo quiero que hoy escuches mi canción se lo pido a tu cansado corazón no podemos este mundo abandonar sin tener algo de paz solo algo de paz ¡Venga! 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 En时... ¡Venga! ¡Venga! Es que el negro cantól